Buenas tardes por todos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos colegas. Buenas tardes, mis queridos colegas de la región Callao. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 6 del curso virtual Especialización en Competencias Digitales. Quien les habla con ustedes nuevamente, muy feliz de acompañarlos y estar guiándolos al tema de lo que es competencias digitales, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy correspondiente al día martes 30 de noviembre del año 2021. De parte del Centro Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de mi persona, deseando pues colegas que todos se encuentren bien de salud y que nuestro Señor Jesucristo los esté cuidando siempre. ¿Ok? Bien, debemos seguir continuando, atando cabos, actualizando y poder cumpliendo con todas nuestras actividades, ¿correcto? Vamos a retroceder un poquito el tiempo y vamos a volver a la parte del podcast educativo. ¿Ok? Y de ahí iniciamos nuevamente esta aventura de las competencias digitales. Es donde nos habíamos quedado. Solo como resumen, quería iniciar esta reunión, esta sexta reunión, indicando pues que un podcast educativo no es nada más y nada menos que un audio, ¿ok? Un audio que nosotros como maestros grabamos para nuestros estudiantes, que puede servir mucho para un estudiante que tiene dificultades, por ejemplo, con la visión, pero puede escuchar muy bien. Entonces, tu clase podría ser de alguna manera dirigida a ese tipo de estudiantes a través de un podcast, de un audio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, grabar. Vamos a grabar nuestra reunión, nuestra clase, nuestra sesión de aprendizaje a través de un programa. Este programa se conoce como Audacity, ¿sí? Es un programa muy utilizado por algunas maestros o maestras, sobre todo algunos profesores de música que hacen composición, hacen corte de canciones. Yo imagino que ustedes también alguna vez han querido, para las actuaciones del Día del Maestro, Día de la Madre, Día del Padre, etcétera, querer cortar las canciones en alguna parte para hacer un mix, para que los niños puedan ensayar. Entonces, Audacity te permite no solamente grabar tu voz para poder hacer un podcast educativo, sino también te permite hacer edición de algunos audios que tú tengas para tu actuación, ¿sí? Y de esa manera estaríamos cumpliendo la tarea número 4, me parece, de la semana anterior. Bien, vamos directo, colegas, a lo que es el programa, ¿ok? Yo justamente me he dirigido directamente, estoy compartiendo la página web oficial de Audacity, ¿no? Y yo imagino que todos ustedes, al tener una laptop, tienen también Windows, ¿no? Todos tenemos Windows en nuestros computadores, ¿sí? Si me estás escuchando con un celular, probablemente no vas a poder instalar, pero sí te pido, por favor, que instales el programa, ¿ok? El Audacity se encuentra ubicado en esta dirección, audacityteam.org, todo lo demás. No te asustes, no te preocupes, te voy a enviar el link para instalar el programa a través de este chat y también a través del WhatsApp, ¿sí? No sé si todos están entrando. Y ese es el programa Audacity, ¿ok? Yo voy a hacer la descarga. Es un programa que pesa 33 megas. No creo que descargar el programa sea muy complicado, pero sí voy a pedir que me ayude un colega o una colega, por favor, ¿sí? Ok, entonces, por favor. ¿Cómo está, Miss? Adelante. ¿Alguien desea ayudarme? Porque yo ya lo tengo instalado, ¿sí? ¿Alguien desea ayudarme con la instalación? Sí, profesor, puede ser. Miss Angélica, adelante. Sí, por favor, muchas gracias. Comparto su pantalla, Miss. Y, por favor, todos seguimos los pasos que Miss Angélica está realizando, ¿ya? Presten mucha atención, por favor, para instalar esta aplicación, ¿sí? Y poder hacer nuestros podcasts educativos. Vamos a entrar, entonces, a lo siguiente. Muy bien, muy bien, Miss. Ahí, por ejemplo, Miss Angélica ya ingresó al link, ya le dio clic en el link que le acabo de enviar. Muy bien, entonces, en la parte de arriba, Miss Angélica, usted encuentra el Audacity, mira, ahí lo estoy viendo, Audacity dice, en una de sus pestañas, perfecto, ¿sí? Bueno, ahí ya se instaló, ¿no? O sea, al ingresar a ese link, automáticamente se está descargando el programa. Más o menos, ¿cuánto demoró Miss? Creo que pocos segundos, me parece, ¿no? Sí, profesor, solito ya se descargó. Solito se descargó. Ahora, una vez que se ha descargado, colegas, todos, por favor, háganle clic en la parte inferior izquierda, Miss, dice Audacity, Win, abajito, donde en la descarga, más abajo, al lado izquierdo. Abajo, en la barra de abajo, en la barra de abajo, Miss, un poquito más abajo, a la izquierda, donde dice, escribe aquí para buscar un poquito arribita, donde está el icono de Windows, en el lado inferior izquierdo, en la descarga, abajo. No, abajo, abajo, en la, más abajo, muy abajo, Miss. De profe. Más abajo, más abajo, más abajo, y ahora todo a la izquierda, todo a la izquierda, dale, voltea, voltea a la izquierda. Ahí, no, ahí, donde dice Audacity, más a la izquierda, Miss. Izquierda, ahí está, listo, ahí se descargó el programita ese, ¿no? Entonces, le doy clic allí, en la flechita que está indicando Miss Angélica y abrir, ¿ya? Abrir, listo. Bien, le va a decir que el programa desea hacerle cambio, ¿no? Lo ponemos en español, muy bien, aceptamos. Le doy siguiente, siguiente, listo, siguiente, y ahí creo que es siguiente, siguiente, toda la vida. Siguiente, siguiente, crear un acceso directo, sí, iniciar, instalar y todo lo demás. Instalar, ¿no, Miss? Instalar, por favor. ¿Qué pasó? Profe, dice atrás, siguiente, cancelar. Siguiente, siguiente. Ya. Miss, ¿qué pasó? Miss Angélica, el programa, minimice esa ventanita. Tira, Angélica, ahí, ajá, minimice. Y ahí está, instalar. Listo. Deje que instale, deje que instale, deje de compartir, Miss Angélica, y vamos con otro. Ahí te lee X, nada más. X. Ahí X, X porque lo he hecho dos veces, ¿no? X ahí. Sí, o escape, tecla escape del teclado. Bueno, del siguiente, en todo caso. La cosa es que tenemos una aplicación. Muy bien. Miss Nelly, adelante. Van levantando la manito para ir instalándolo, ¿no? A los que tienen algunas preguntas. Muchas gracias, profesor, por su ayuda. Listo, Miss, excelente. Ya ves. Ajá, en la parte inferior izquierda dice Audacity Win 3. Ajá, ahí, vamos. Hágale clic, por favor, en abrir. Perfecto. Ejecutar. Perfecto. Miren, por favor, los pasos. No es muy difícil instalar un programa, ¿no? Y si ustedes tienen una laptop de buen estado, nueva, entonces van a encender todo muy bien, muy fácil, ¿no? A ver, Miss. ¿Salió algo, Miss Nelly? Sí, ¿no? Marlene dice, tiene que ser una laptop y la PC. Sí, puede ser laptop, puede ser PC. Aceptar. Miss Nelly, siguiente Miss Nelly, siguiente Miss Nelly, siguiente Miss Nelly, siguiente, instalar. Y ahí somos felices. Muy bien, Miss Nelly, deje de compartir. Ahora sí, vamos a... Profesor, una consulta. Sí, Miserica, adelante. Yo he llegado a lo primero, pero de ahí no sé a dónde se... Se hace para mí puedan salir como que les han salido a las colegas. Estoy escuchando a Marlene o a Miss Nelly, por favor. Ok, veo dos voces. Miss Marlene o Miss Erika. Miss Erika. Ya, le decía, profesor, de que cómo se llama este... He llegado a la primera parte, pero no sé dónde apretar para poder continuar. Muy bien, comparta su pantalla, Miss, y con todo gusto le vamos a ayudar. Vamos. Vamos, Miss, si se puede. Listo. El objetivo, colegas, en este momento es instalar el programa Audacity. Listo, muy bien. Ya, Miss. Ya, suba un poquito. Suba, 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 suba. Ya, baja un poquito. Lo que pasa es que cuando usted entra al link, directamente se descarga. A ver, 12 pistoles, check, zoom. No tenemos nada más. Una vez que ya nos ha explicado... A ver, nuevamente, entre a la página Miss nuevamente. Ese que no ha cargado bien. Ya, o sea, vuelvo a ser profesor. Por favor, ingrese al link que le estoy enviando ahorita en el chat. En el chat le estoy enviando un link que dice Audacity. Ahí, ingrese directamente y el programa se va a descargar solito. Tal vez, le metí a preguntar a su hija. Profe, disculpe. Quiero compartir pantalla y se borra totalmente la aplicación. A ver, un momentito, Miss. Termino con Miss Erika y vamos con usted. Entonces, el orden sería Miss Erika, Miss Fabiola. ¿Alguien más desea apoyo? Levante la manito. Miss Erika, luego Miss Fabiola. Y luego Miss Marlene. Y el resto, por favor, instálenlo. Instálen el software. No tiene Windows. Sí, creo que todos son Windows, Miss Marlene. Ya, profesor, volvías a entrar y volvías a salir. Tengo esto y acá abajito también tengo uno que dice, que creo que se ha descargado. Ya, mire. Hágale clic en ese programa que se ha descargado. Lo que pasa es que no estoy viendo su ventana, solo veo una ventana, no veo toda la pantalla. Sería mejor que instale, que me muestre todo al que comparta, todas sus ventanas, toda la pantalla completa para poder apoyarla. Me dice, ¿quiere, profesor, me dice, ¿quiere permitir que esta aplicación realice cambio? ¿Como sí o sí? Sí, sí, sí. Adelante. ¿Qué más sale? Profesor, por favor, después luego le comparto yo, para ver si está bien. Ya. A ver, Miserica, me avisa. Se está viendo, profesor, no se está viendo, creo. No, pero indíqueme nada más. Indíqueme para yo mentalmente. Bueno, me salió algo de, si quería que fuera en español, ya yo puse aceptar y me dice, bienvenido al asistente de instalación. Pongo siguiente. Siguiente, siguiente. Ahí todo es siguiente, 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 siguiente. Cuando le pide instalar, lo instala. Ya, ya, profesor, ya. Ya llegué, gracias. Perfecto, mis. Muchas gracias, Miserica, dejé de compartir. Vamos con, ¿quién es el siguiente? Mis. Fabiola, creo. Mis Fabiola. Hola. María Vidal. Muy bien, a ver, mis María. Ya, mis. Abajo dice Audacity. Sí, abajo dice Audacity. Ahí me quedé. Ya, en la parte inferior izquierda, mis, ahí dice Audacity. No sé si lo puede ver. Tiene el icono de un auriculo, no, unos, unos para, ¿cómo se llaman estas? Audífonos. En la barrita de abajo. En la barra de abajo. No hay. Hace un rato había, pero parece que lo he manipulado. Ah, ya sé. Lo que pasa es que mis Fabiola está compartiendo, no usted. Por eso es que no veo su ventana. Ya, termino con mis Fabiola. ¿Qué le parece? No, no importa, mis Fabiola. No se vaya, mis Fabiola. Bueno, ya se fue. Ya, mis María, comparta. Ah, ¿todavía no he compartido? No, es que mis Fabiola había compartido por usted. Ya, arriba, dice Audacity. Windows Audacity, dice. A ver, ¿qué pasó? Fabiola está compartiendo. Mi Fabiola. En la parte inferior, por favor, dice Audacity Win 3.12. Ajá. Sí, sí. Ya, haganle clic. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué sale? Se le den al idioma. Ya. Va a cerrar. Siguiente. 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 Dice. ¿Qué pasa? La carpeta. Lo que pasa es que lo ha hecho muchas veces. Lo está instalando muchas veces. Por eso es que el programa se está bloqueando. Sí. Ay, sí. Ya, abajo. Dígale no. Dígale no. No. Ya. Dígale cancelar. Ya. Dígale no otra vez. Cancelar. No otra vez. Cancelar. La instalación se hace una sola vez. Es suficiente y con eso ya el programa. Cancelar. No. Cancelar. No. Cancelar. Ajá. Siga, siga. Ah, ¿cuánto le he hecho, profe? Imagino que lo he hecho muchas veces. Por eso sale eso. Cancelé, cancelé. No va a ser nada. Cancelé. A ver. Ah, no, no. Esperece, esperece, esperece. Cancelar. Y diga sí. Creo que yo soy el equivocado. Cancelar. ¿Desea salir de instalación? Sí. Ya. Abajo. Ah, ahora ahí sí. Ajá. Finalizar. Ya. Y ya está, Miss. Ya tiene el programa. Ese es el programa Audacity. ¿Sí? Ahí déjalo, Miss Fabiola. Ya. Dejamos de compartir para que Miss María pueda y luego Miss Marlene. ¿Sí? Ya. Perfecto. Excelente, Miss. Muy bien. Me da mucho gusto que ya lo pueda manejar muy bien su laptop. Excelente. No te lo discute. Buenas tardes. Ahora sí. Miss María, adelante. Ya. Arriba. Ajá. Ahí. Perfecto. Suba, por favor. Suba, suba. Suba más, suba más, suba más, suba, suba. Ya. Donde dice enlace directo. Un poquito más en el medio dice enlace directo. Más abajo. En el medio de la página. Ahí. En el centro. Enlace directo, dice él. Un poquito a la izquierda misma ya. Más izquierda, izquierda. Ahí. Ahí. Ah, Galilei. Bueno, ya está. ¿Por qué no quieres? Ándale. Es que termine de descargarse. Eso es muy rápido. Es un programa muy liviano. Listo. Abrir. Vamos. Hágale clic. Abrir. Por favor, chequenme lo que están haciendo Miss María para hacer lo mismo. ¿Sí? Dígale sí, Miss María. Si le sale algún mensaje que desea instalar, dígale sí. ¿Espanyol? 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 Sí. Sí, ahora subo. Siguiente. ¿Mico? Sigue apagando el televisor. Sí, estamos desactivando los micros. Disculpen. Siguiente. 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 Muy bien. Siguiente. Ah, dice que ya está instalado. Sí, dígale. Bueno. Siguiente. Instalar. Miren, una vez que termine el programa de instalarse, le tiene que salir de esta manera. ¿Ok? Cuando termine, eso es rápido. Insisto. Hay X a ver, Miss. La X de arriba. Lo que pasa es que lo ha hecho muchas veces. Ajá. Ahí. ¿Sale o no? No. Ya. Escape, el teclado. El teclado, la primera tecla se llama escape. Ya. Nada. Otra vez. ¿Sale o? No, le doy escape, pero no pasa nada. Bueno, minimice ver todo. Minimize, minimice. Ya. Abajo veo el barrio y te veo. Ahí está. Sí, ya está instalado, pero ahí, bueno, dele siguiente, a ver. No hay otra, pues. Siguiente. Finalizar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya está, Miss. Miren, colegas, el programa, cuando aparece de esta manera es porque ya el programa está listo para empezar a trabajar. Muy bien, Miss María, muchas gracias. Bien. Vamos con Miss Marlene, me parece. Sí, profesor. Y luego Miss Luzán. Sí, por favor. Dejamos de compartir Miss María, Miss Marlene. Sí, no sé cómo. Abajo está. Puede ver, profesor. A ver. A ver. A ver, un ratito ya, por favor. A ver, por favor, un ratito. Miss María va a dejar de compartir para que Miss Marlene pueda. Ahora sí. Ya, voy a compartir. Ya, Miss Marlene. Ahora sí, vamos. Ya, a ver. Dígame dónde está Windows que no lo veo. Ah, usted tiene un Windows bastante antiguo. Ya. No creo que haya problema. A ver, vamos. Vuelva a la página. No creo que haya problema. ¿Cuál página, profesor? Al internet, al Google Chrome. Ahí. Perfecto. Ya estoy. Ya. En el chat. No, no, no. Entre al Google Meet, donde estamos reunidos todos. Ya. Y en el chat. Entre al chat. Que hay un link que acabo de dejar. Abajo está. Se llama. Ahí está. Ese es. Perfecto. Listo. Miren, ah. Cuando ustedes entran directamente, el programa se va a descargar. Espere un rato y se va a descargar. Un ratito. Espere un rato. Ahí está. ¿Ve? ¿Veo cómo se descargó abajo? Ok. Listo. Ya. Ahora sí, Miss. Instale. Cuando termine de hacer eso, lo instalamos. Listo, Miss. Hágale clic, por favor, en el programa Audacity que está abajo. ¿Dónde? ¿Dónde abajo? Ahí, donde dice Audacity. ¿En qué se... Ahí, ahí nada más. Ahí, ahí nomás, sí. Muy bien. Instalamos el programa, entonces, Audacity. Dígale sí. Si sale un mensaje, dígale que sí. Y luego le va a aparecer, solo una vez. No se vuelve a presionar ahí porque si no se va a instalar dos veces. Ok. Hay que esperar a que reaccione. Aquí está, ejecutar. Ejecutar. Muy bien. Ya, muy bien. Perfecto. Esperamos ahí. Me sale, desea permitir este programa, realice cambios en equipo. Sí. Sí. Español. Español. Siguiente. Siguiente también. Sí. Todo es siguiente, siguiente, hasta instalar. Siguiente, instalar. Muy bien. Y ya está. Miren, mientras vamos hablando, yo estoy calificando sus tareas para seguir avanzando. Siguiente, profesor. Bien. Sí, siguiente. Denle ahí, por favor. Y finalizar. Perfecto. Muy bien, colegas. Miren, ya está. Ahí está listo. Ahí espérenos. ¿Aceptar pongo, profesor? Sí. Ahí aceptar y abajo dejar de compartir. Dejar de compartir y ya está. ¿Y esto, profesor? ¿Ahí lo dejo? Ya está. Ahí lo dejo. Y ahí le explico cómo funciona este programa. Gracias, profesor. Muy bien. Listo. ¿Quién seguía? Mi Rosana, ¿no? Mi Rosana Villegas. Después a mí, profesor. Ya, mi Rosana, adelante. Comparto su pantalla. Ya. Creo que he hecho dos veces, creo. Sí, a ver. A ver, vamos. Este programa les va a ir también para hacer cortes de audios cuando quieren hacer sus... Presenta, pongo tu pantalla completa, ¿no? Sí, por favor. Tu pantalla completa. Ya. Y me sale compartir toda la pantalla. Sí. Y me sale compartir y cancelar, me sale. Ya. Hágale clic en donde aparecemos todos, en esas bolitas. Un clic ahí y luego compartir. Ah, ya. Siempre me olvido de eso. Ese es el último pasito que nos falta, ¿no? Para poder compartir todo. Muy bien. Ahí estamos viendo. Ajá. Ya, Miss. Arriba. Bueno, ya está descargado. Creo que sí he estado haciendo, pero creo que he hecho dos veces, por eso que no sé. A ver, ¿qué le parece si minimiza todas sus ventanas para ver si el programa ya está instalado? Para no instalarlo nuevamente. Minimizo, ¿dónde lo minimizo? En la rayita, ahí. Ajá. Ah, no, no está instalado. Ya. Vuelva a hacer clic en el ícono del Google Chrome, abajo. Ya. En ese círculo. Ya. Hágale clic, entonces, en abajo, ¿no? Donde dice Audacity Win32, Win31. Ajá. Un clic ahí. Uno nada. Uno nada. Ahí esperamos. Paciencia. Esperamos que reaccione. No es necesario hacerle varios clics. Si vemos que no funciona, a veces le damos varios clics. Y eso genera que se quiere instalar muchas veces. Hay que esperar un poquito que el programa reaccione. Listo. A mí ha salido, profesor, Audacity 3.12. Mostrar más detalles, ¿sí o no? Mostrar más detalles, ¿sí o no le pongo? Sí. Sí. Ya. Ajá. Seleccione el idioma español, aceptar. Español, aceptar. Ya. Bienvenido al asistente. Siguiente, ya. Siguiente. Otra vez siguiente. Y acá, crear un acceso directo en el escritorio o desea... Sí, siguiente. Siguiente. Ajá. Y ahí instalar. Instalar. Muy bien. Y ahí esperamos a que instale el programa, ¿sí? Ya. Ajá. Ya. Listo. Dice, ¿cuándo te... Siguiente. Siguiente. Finalizar. Y eso es todo. Ah, ya. Ya tiene el programa Audacity para hacer la tarea. Listo. Ojo, los programas que estamos instalando no los borren, porque al final, en el proyecto final, les van a pedir que haga algo más. Y la tarea semanal también. Aceptar. Aceptar, ya. Ya, ahí espérenos. Dejamos de compartir. Bien, ¿quién sigue? Mis Lourdes, creo que necesitaba ayuda. Mis Lourdes Velázquez. Profesor, una consulta. Mis Pilar, adelante. Una consulta. A mí me ha servido... Se ha descargado en la parte de abajo, ¿no? Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Hágale clic a lo que se descargó y va a empezar a instalarse. En español, siguiente, 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 y luego instalar. ¿Sí? O si desea, puede compartir. Pero sí. Estoy desde el celular, estoy yo, y lo estoy diciendo en... Ah, no, no. Profesor, me apena el email, por favor. Escúcheme. Estoy desde mi celular, pero lo estoy descargando en mi laptop, que es más antiguo que la pera. Pero, ¿cómo hago? Pues yo le digo, en la parte de abajo ha salido, no sé, que se ha descargado, ¿no? En la parte de abajo, Audacity Win 3.1.2. Correcto. Y ahora, ¿qué hago ahí? ¿Lo abro? Sí, ábrelo. Ya, abrir, ya. Ya, ya. Pero ahí dice, ¿desea ejecutar este archivo? Sí, sí. De todo corazón, díganle. Sí, claro. Ya, ejecutarlo. Ahora, está dando vuelta. Sí, sí, ya. Ajá. Y ahora ha salido un S, control de cuentas de usuario. ¿Desea permitir que este programa realice cambios en el equipo? Sí, permítale. Sí. Permítale todo, permítale todo. Sí. Y ahora dice, seleccione el idioma de la instalación. Español. Español, dice ahí, te voy a aceptar. Claro, español. Ya. Ahora me ha salido bienvenido el asistente de instalación de Audacity. Siguiente. 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 Y ha salido un cuadro ahí, Liz. Siguiente. Siguiente. Sí. No hay que pensar mucho ahí. Siguiente. 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 Instalar, dice. Instalar. Ya está una rayita azul que está corriendo, más lento que la tortuga. Bueno, me están preguntando, ¿usted nos va a enseñar cómo hacer el video en Audacity? A ver, en Audacity se hace audios. En otro programa se hacen videos. También les voy a enseñar a crear, a editar videos. Profesor, disculpe, he levantado mi manito, ¿me puede atender? Sí, mis Pilar. Terminó, ¿no? Pilar. Paraíto. Ya se instaló, dice siguiente, ¿no? Siguiente, instalar. Miss Marta y luego Miss Violeta. Finalizar. Finalizar. Vamos. Aceptar. Profesor, yo ya instalé, pero me gustaría que, yo sé que acá tenemos, acá hay diferentes ritmos de aprendizaje, pero un ratito con cada una para que todas seamos atendidas, porque las que ya hemos descargado hace rato, no estamos mucho rato ya sin hacer nada. Entonces, les sugiero, tómelo de buena manera, de maestro a maestro, de maestra a maestro, que un rato para ellas y después otro ratito va avanzando con nosotros para atendernos a todas. Es una sugerencia, maestro. Espero que lo tome a bien. Muchísimas gracias. Sí, Miss, desea compartir su pantalla, Miss Marta, para poder avanzar. O, Miss, Miss. Talla completa una ventana. No, pantalla completa. Ya. Para ver si ya todo está bien. Esta instalación, colega, se hace una sola vez. Superado este proceso, comenzamos a hacer la edición del audio, ¿no? A ver, voy a compartir este maestro ya. Adelante. Luego continúa Miss Violeta. ¿Alguien más desea? Creo que con eso ya todos tenemos el programa instalado. Yo, profesor, no me permite ingresar a mí. Me sale un número. Un número. Ya. Sí, me sale el 404. Voy a volver a compartir. No me permitía. En pantalla completa no me permite compartir. Voy a ver si tengo una ventana, me permite compartir. A veces pasa eso. Ahora sí, una ventana, si me permite. Ahí está maestro. A ver. Listo, Miss. Ya está. Ya tiene el programa instalado. ¿Y ahí qué sigue? Sí. Vamos. Ahí nos acerá un ratito y hacemos el siguiente paso. Ya, entonces, dejo de compartir. Gracias. Muy bien. Miss Violeta, adelante. ¿Podría compartir su pantalla? Voy a compartir. ¿Ya dónde voy a ir ahorita? Los tres puntitos. Comparto su pantalla. ¿La pantalla completa? ¿Ya está? Sí. ¿Me dice presentar? Sí, por favor. Ya, a ver. Sí. Conforme. Me lo puse. Ahí está. A ver. ¿No ve, profesor? No. ¿Por qué no se ve? Porque falta compartir. En la parte de arriba seguramente tiene que hacer clic donde aparecemos todos y luego compartir otra vez. Y ahí ya se va a compartir. A ver. ¿Dónde dice compartir la pantalla? Sí. Todos. Toda la pantalla. A ver, presiono compartir. Ya, voy a cancelar un ratito. Ya. ¿Dónde dice compartir? A ver. Otra vez. ¿Tu pantalla completa? Sí, por favor. Es un rato. Ya, clic. Ya, de ahí salió una pantalla blanca con lo que está usted ahí y todos los colegas. Háganle clic. Háganle clic ahí y luego compartir otra vez. Y ahí luego compartir. Ya. Debajo dice dejar de compartir y consultar. Debería verse. Bueno, al menos yo no lo estoy viendo. No sé si lo pueden ver, colegas. Yo tampoco. No se ve, ¿no? No, profesor. No se ve. No se ve. A ver. Dejad de compartir y vuelvo a ponerlo ya. No se ve. No se puede, profesor. Sí, no sé si lo ven. Creo que sí lo ven. Ya está ahí, están compartiendo. Ya está llegando, Miss. A ver, déjalo ahí, Miss. Ya está llegando. Está llegando, está llegando. Porque yo no veo nada. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Debe ser por la velocidad del internet, ¿no? Seguro, profesor. Ya. Ya salió. Ha salido de tener la presentación e ignorar abajo. Y en el centro ha salido de... Ignorar. Ignorar. Ya. Ahora sí. Ya. Ya, profesor. Ahí. Ya está. Pero no hay nada. Solamente dice tú. Y una vez. De violeta. Está presentando tu pantalla donde más. Arriba ha salido. Me estoy grabando. No lo veo. Imagino que es por el tema de la... Del internet, Miss. A ver. ¿Llegó a descargar el Audacity? No, nada. ¿El programa? Vos le estoy diciendo no, no, no descargaron nada. Ya, Miss. En la parte inferior... Bueno, va a tener que ser a ciegas. En la parte inferior donde estamos todos está el chat. ¿Logra ver el chat? Donde usted escribe su apellido y nombre. Ya. Ya. Entré al chat. ¿Sí? Sí. Ya entré. Ya. Le acabo de enviar un link en este momento. Ya. ¿Ahí hago clic? Sí, por favor. Entré ese link. Ah, ya. Ya entré. Ahora sí. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Dice, estás presentando tu pantalla a los demás. Cuando estés listo para dejar de presentar tu pantalla, haz clic. Aquí para volver a la videollamada. Pero bien, no presenta. Ah, está dando vueltas. No se abrió una vez. Ya, ya se abrió. Dice Audacity. Audacity. Ya. ¿En la parte inferior izquierda aparece un icono? A ver. ¿En la parte inferior izquierda aparece un icono Miss? ¿Apá abajo? No. Sí. Audacity. Ah, ya. Un este como si... A ver. Izquierda. Una figurita amarilla. Audacity. Amarilla. No hay nadie amarillo. Háganle clic ahí. Bueno, en ese que apareció abajo, háganle clic ahí, Miss. Sí, por favor. A ver. A ver. No, finalizar. He hecho otra cosa, creo. Pero eso no ha salido solamente. Dice Audacity Win. 3, 1. Sí, sí, sí. Háganle clic ahí. Ahí, Miss. Ya, ya dice 15. Usted puede. Sí. Ya. Ahora sí salió. Ahora sí salió. Dice nombre, violeta, ya. Un cuadradito salido. Ejecutar y cancelar. Ejecutar. Dice ejecutar. Ya. Ya puse ejecutar. Está girando. Está la bolita con una vuelta de internet. Vamos. Sí. Ya apareció. Dice sí y no. Sí. Ya se ha permitido que el programa de inicio sí. Ya. Ciegamente, diga sí. Ya. Sí. Ya. Está girando. ¿Aceptar? ¿Español? También. ¿Aceptar? Exacto. Sí. Ya. Ok. Y ahí, siguiente. Siguiente. Sí. Sí, porque ha salido. Ya. Siguiente. Salen unas letras ahí en inglés. Ya. Y ahí salió programa, files, Audacity. Siguiente. Sí. Ya. Me puse a reír y se crea un acceso directo en el escritorio. Está con un cheque. Siguiente. Ya. Le dice carpeta de destino y tareas. Siguiente. Instalar. Siguiente. Instalar. Claro, porque ya no dice siguiente, profesor. Ajá. Ya está saliendo una barrita verde. Que está avanzando. Sí, la barrita está llenando. Muy bien. A ver, colegas, vamos a inyectarnos paciencia en cada brazo, ya. Un litro, por favor. ¿Sí? Es que todos tenemos que tener esto. Sí, yo estoy consciente de ello. Yo estoy consciente. A veces nos desesperamos porque, profe, no estamos avanzando. Tranquilidad, por favor. Tenemos que ayudar a todos los colegas. Con calma, pero se llega a la meta. Sí. Pensemos también en los estudiantes. Ya lo instalé junto con la violeta. Ya lo instalé. Siguiente, mis lourdes, ¿eh? Siguiente. Siguiente. Sí, por favor. ¿Y finalizar? Y finalizar. Y Dios es grande y estamos felices, ¿eh? Ya, profesor. Muchas gracias, ¿eh? Listo. Por la paciencia que tiene usted. No se preocupe, mis. Ya está. En la parte inferior, dejar de compartir. Y ahora sí creo que podemos comenzar, ¿no? Nos ha tomado un poco de tiempo, pero bueno, así es. Ya, mis. Abajo dice dejar de compartir, mis violeta. Dejar de compartir. Abajo voy a subir porque no dice nada. ¿Dónde estamos nosotros? En la ventana donde estamos todos. Una barrita celeste. O dejar de presentar, en todo caso. Profesor, abajo. Al final ha salido esto de Google. Al ladito hay un este. Eso como para los oídos. ¿Cómo se llama este? Amarillito con naranja. ¿Hay algo clic? O salgo de ahí. No, no, no. Más a la derecha no dice dejar de compartir o dejar de presentar. No dice, profesor. Por favor, me da aceptar abajo. Ha salido. Está en inglés. ¿Al ladito? Sí, sí. Hay una barra. En Google Meet. ¿Hacia dónde voy a ir, profesor? En la parte de arriba hay un botón rojo, un botoncito rojo redondo. ¿Arriba? ¿Arriba? Háguele clic. Sí, en la que están las pestañitas. ¿En cuál de ellas? ¿La ventana? Que está en inglés. Acá está en inglés. No, el que dice este Google Meet. Google Meet. No dice Google Meet. Audacity. En la ventanita que dice, que tiene un círculo rojo. Ay, 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 ya. YouTube dice, mira, arriba dice Gmail, YouTube, Mac, WhatsApp, aplicaciones, audaz. ¿Ahí no? No. ¿Dónde entonces, profesor? Es que no puedo verlo. Si se lo viera, a ver, vaya a otra ventana y abajo debe decir, deja de compartir, Miss. ¿A cuál ventana, profesor? A cualquiera. Puede ir cambiando de ventana en ventana y en algún momento va a aparecer abajo, dejarte compartir. Arriba, en la parte de arriba, que dice WhatsApp Meet, Window, Audacity. En Meet. Vaya Meet. Ya me voy a Meet. Arriba está. Sí. Ya dice click. Ya está. A ver, dice. Y ahora abajo va a aparecer dejar de compartir o dejar de presentar o algo parecido. Detener la presentación. Detener. Detener la presentación. Detener la presentación, ya. Listo. Ya dice click. Ya está. Ya estamos ahí. Ok. Muy bien. Colegas, ahora sí. A ver, el podcast es un elemento, como les digo, para poder grabar un audio, ¿sí? Este programa es un grabador de audios. Así es que prestamos toda la atención, por favor, posible. ¿Sí? Vamos a prestar toda la atención posible. ¿Ya? Muy bien. Ustedes lo que van a tener es esto, ¿no? No sé si pueden ver mi pantalla. Cuando ustedes instalan el programa, aparece esto de esta manera, ¿no? Aparece una ventana arriba que dice comprobación de actualizaciones, ¿no? Acá le tengo que dar a aceptar, nada más. ¿Listo? Luego me va a salir una ventanita de bienvenida al programa Audacity. Aquí también aceptar, nada más. Y me quedo con esta ventana. ¿Ok? Me quedo con esta ventana. Esta ventana es el grabador. Es como si ustedes utilizaran un grabador en su celular. Es muy parecido. ¿Ok? Bien. En la parte de arriba, colegas, ustedes encuentran los botones clásicos de grabación. Obviamente, este botón de acá, este botón rojo, redondo, dice grabar. Si ustedes presionan este botón y empiezan a grabar con su micrófono, se va a grabar toda la voz que ustedes deseen. ¿Sí? Y mientras están grabando, quieren detener la grabación, simplemente le ponen pausa o pausa. Esas dos rayitas que dice pausa o detener. ¿Ya? Algunos consejos para hacer un podcast educativo. Usted puede comenzar. Bienvenidos. Nunca se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿No? Porque la persona que va a escuchar tu podcast puede estar en cualquier momento del día, escuchándote. ¿Sí? Así es que se dice, ¿no? Bienvenidos al curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezas a hablar poco a poco. ¿Sí? Una vez terminado, detienes la grabación y puedes guardar ese audio como un formato MP3, que es un formato que se lo puedes enviar a tus estudiantes. Y tú puedes decir, profe, pero me parece mucha cosa. Porque yo en WhatsApp puedo fácilmente grabar, ¿no? Ustedes presionan el botoncito de su celular y graban, ¿no? Graban la voz. Eso constantemente lo hacen, ¿cierto o no? Es lo mismo, pero utilizando este programa. El detalle es que cuando ustedes graban su voz en WhatsApp, no lo pueden editar, no pueden cortarlo. En cambio, con este programa sí lo van a poder hacer. Grabas un poco, te equivocas, cortas y luego sigues grabando otro poco. ¿Sí? Muy bien. Voy a hacer yo la demostración y luego ustedes van a practicar. ¿Ya? Recuerden que la tarea número 4 consiste en capturar esta ventana que tú estás usando o que estás haciendo tu grabación. Solamente eso es la tarea 4. ¿Ya? Muy bien. Lo hago yo y luego hacemos algunas prácticas con ustedes. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, obviamente, colegas, para hacer una grabación de una especie de sesión de aprendizaje, yo necesitaría, pues, de un material, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, alguna diapositiva, algo que quiero utilizar, ¿no? Entonces, puedo abrir un PowerPoint, por ejemplo, yo acá tengo una de mis clases del colegio. ¿Por qué no compartirlo entre colegas? Bueno, no lo tengo, saqué mi UCB. Bueno, tengo una diapositiva cualquiera. Puede ser este, no sé. Esto, por ejemplo, es de mi colegio, ¿no? Entonces, o de la universidad, qué sé yo. Entonces, yo hago lo siguiente. Miren, tengo el programa Audacity aquí. Acá tengo el programa Audacity. Y lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es grabar. ¿Sí? Entonces, me puedo ayudar un poco con mi diapositiva de PowerPoint para poder hablar y grabar aquí. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tienen que ser bien hábiles en cambiar de ventana a ventana. ¿Sí? Muy bien, comienzo. A ver. Voy a empezar a grabar. 3, 2, 1. Presiono el botón rojo. Bienvenidos al curso de Microsoft Excel Intermedio Avanzado del Centro de Informática de la Universidad. Tomó aire. Vamos a ver el tema de funciones de información. Funciones muy importantes que nos ayudan a desarrollar. Me equivoqué otra vez. Si te equivocas, sigue hablando. No pasa nada. Después lo cortamos. Bien. Las funciones de información son muy importantes para poder realizar una serie de operaciones en Excel. Bla, bla, bla. Ahora, detienes la grabación con este botón, este cuadradito que dice detener. Listo. Y mira lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que esto, por si acaso, se puede desplegar. ¿Ya? Miren, ahí está toda tu grabación. La duración de esta grabación más o menos son 42 segundos según lo que Audacity ha grabado. Ha grabado. ¿Sí? Tú puedes ir, en la parte inferior está la barrita que te permite desplazar. Mira. Te permite desplazar. Ok. Creo que no lo van a poder escuchar, pero, por ejemplo, yo le doy play o el botón verde para reproducir aquí y se va a escuchar mi voz. No lo escuchan, ¿cierto? No, no se puede escuchar. No, no se escucha porque, no se escucha porque, obviamente, este, no puedo compartir, a través de Google Meet, no puedo compartir el audio. Pero, miren, imagínate que estás escuchando tu propia grabación y justo en esta parte hay un... Hice esto, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se edita? Miren, colega. Es bien sencillito. Tú dices, a partir del segundo 10, desde acá, hay un error. Entonces, ¿qué haces? Mira, con este botón que está arriba, que es un botón que dice herramienta de selección, tú haces una selección así, ¿no? Oye, perdón, así. Esta parte está mal. Entonces, seleccionas la parte que está equivocada, la parte que está errónea, y presionas la tecla suprimir del teclado. Y, miren, se cortó, se eliminó, ¿ok? Luego, puedes retroceder tú, ¿no? Recuerden que esta es la cabeza, este botón empieza a avanzar, ¿no? Vuelves a escuchar. Y así. Yo sé que tú no escuchas mi grabación, pero puedes ir cortando, ¿ok? Tú seleccionas la parte en que está equivocada, y con la tecla suprimir lo eliminas, y todo se va compactando. Y de esa manera cortas los pedacitos que están mal. Pero, recomendación, cuando hagas tu grabación, ¿ok? Empieza a hablar. Si te equivocas, pausas un rato y continúas. No lo detengas. Si tú lo detienes, estarías repitiendo la grabación y repitiendo y repitiendo. ¿Ok? Finalmente, una vez que tu grabación está lista, ¿no? Y tú lo quieres convertir en un audio para enviárselo a los estudiantes o colgarlo en algún lado. La forma de esto, la forma de poder exportar es la siguiente. Te vas a archivo, escojo la opción exportar, y lo debo exportar como MP3. Así de simple es este programa. Grabas, editas, cortas por aquí, cortas por allá, y luego lo exportas a MP3. De esa manera, colegas, es como se puede hacer un audio en Audacity. Y ojo, no solo hace esto, hace muchas cosas más. Pero por el tiempo es lo que se está pidiendo como tarea. ¿Ok? Entonces, vas a hacer esto ahorita. Vas a cumplir con la tarea número 4. Tienes esta, este corte que has hecho. Vas a capturar la pantalla, ¿ok? Y luego, obviamente, las tareas están en el aula virtual, ¿no? Aquí está en el aula virtual. Tú vas a entrar al día, por ejemplo, creo que no lo expliqué ahí a las tareas diarias, ¿no? Ahora te lo explico en qué consisten las tareas diarias, ¿sí? Por ejemplo, yo deseo hacer mi tarea número 1, la tarea, por ejemplo, del día martes 23, que todavía no lo he presentado. Entonces, ¿qué hago? Me voy, todo está en el aula virtual. Me voy a la aula virtual, ¿ok? Y aquí encuentro la tarea 1, mira. Tarea sesión número 1. Siempre en la tarea vas a encontrar un archivo de Word. Tú tienes que descargar este archivo de Word, por ejemplo. Lo descargas y haces lo que te está pidiendo ahí. Por ejemplo, para el caso de la tarea número 4, que creo que es la que está quedando pendiente, la tarea número 4, del día viernes, creo que es. Esto debemos haber hecho el día viernes. Pero bueno, lo estamos haciendo. Aquí está, ¿no? Esta es la tarea 4. Yo voy a descargar el archivo de Word de la tarea número 4. Lo descargo aquí. Lo voy a abrir. Voy a abrir la tarea 4. Y en ese archivo de Word, ¿qué es lo que te está pidiendo? Mira, te está pidiendo lo siguiente. Primero, que pongas tus apellidos y nombres. Listo. Y luego te dice grabar una presentación de una clase con Audacity. Máximo dos minutos. ¿Qué significa? Ojo, máximo. Quiere decir que, profe, puede ser un minuto y medio. Sí, puede ser un minuto. Sí, máximo dos minutos. Después de dos minutos, no. Entonces, tú haces esa operación, ¿no? La que justamente estoy haciendo acá. Estoy cortando, editando, etcétera. ¿Ok? Y lo que vas a hacer simplemente es capturar esa pantalla. Capturas ese instante en el cual estás haciendo esa edición y lo pegas en este archivo de Word. Aquí lo pegas. Y de esa manera, estás dejando una evidencia. Creo que eso es lo que le pedimos siempre a los estudiantes, ¿no? Déjanos una evidencia de que estás trabajando, que lograste instalar. Esto de acá me demuestra que lograste instalar el programa y que lo estás utilizando. ¿Correcto? Este archivo de Word lo vas a guardar y lo vas a presentar aquí. Donde dice tarea 4, ¿sí? Todas las tareas diarias están de esa manera. ¿Ok? Haciendo la tarea, haciendo la captura en el Word. Y dejándolo, lo cuelgues en este lado, en esta tarea 4, yo voy a empezar a calificar. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es, digamos, el avance. Ahora sí, quisiera que me pregunten para poder responder y hacer algunos ejercicios. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Algunos ejercicios? Muy bien. Profesor, una pregunta. Una pregunta. A ver, si todos hablamos. Sí, mejor la manito. La manito creo que ayuda. Levanté mi manito. Ya. Miss Rosana Villegas fue la que levantó primero. A ver, Miss Rosana. Sí. Profesor, una consulta. Bueno, esto estoy entiendo más o menos de la audiencia que tengo que grabar. Pero, ¿cómo es la captura de pantalla ahí en la computadora? Porque en el celular yo hago, o sea, capturar la imagen, pero en la computadora. A ver, no sé si se ve. Al costado de la tecla F12, al costado de la tecla F12 del teclado. Este es mi teclado inalámbrico. No sé si se ve. Al costado de la tecla F12, hay un botón que dice IMPPANT. 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 Yo lo tengo en la parte de abajo. Yo tengo IMPPPT. Sí. Eso se llama. IMPPANT. 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 y a control de chica no es un pegar y con eso ya estás está dejando una evidencia que está haciendo el trabajo eso es lo que nos están pidiendo todos los días una evidencia para volver a ingresar a dónde voy va al escritorio de windows al escritorio de windows siempre en el escritorio usted va a encontrar usted va a encontrar el icono no sé si pueden ver lo que dice audacity ya se puso ahí en su máquina cada vez que usted lo necesite le hace doble clic y el programa va a aparecer por favor levanten su manito para tener un orden levanten mi manito listo mire el se pega adelante con las tareas que yo no he hecho todavía de mí en su de las tareas del día de la semana pasada de la hay que hacerlo lo debo de ser igual lo que le pida pantalla y todavía se puede presentar no se preocupe no se me estresen mientras voy ayudando la opinión es muy buena mientras voy ayudándole a sus colegas ustedes vayan avanzando con la tarea uno de área de audacity si se puede una vez que le parece no es necesario grabar solamente pantalla donde lo que usted acaba de explicar pantallas dentro era el azul igualito con pantallas o pantallas dentro al mil y pantallas o con grana en eso consiste las tareas diarias listo mi maría ahora en mi maría si por favor buenas noches profesor disculpe cómo se hace este la grabación puede ir haciéndolo no hay ningún problema pero yo le sugiero misma ya que vaya cumpliendo con las primeras tareas tarea 1 tarea 2 tarea 3 y la tarea 4 es esta grabación todo colega se hace en el campo virtual todo está ahí muy bien vamos con mis sirena no va en su manito porque el orden empieza a cambiar tu manito y luego lo vuelves a subir ya te pone abajo y lo voy a atender muy tarde a ver mis sirena sobre el uso de los programas de la capa profesor mis sirena acabo de grabar creo que la profesora pia lo acabo de exportar no lo he guardado lo he exportado pero me sale un cuadrito de etiqueta y valor si puede compartir mi sirena sería mejor porque no visualizo lo que está indicando correcto siempre cuando quieran que les ayude vamos compartan su pantalla y de esa manera allá esos son algunos allá ya lo entendí esos son algunos dados puede colocar o puede dejarlo vacío no pasa nada no pasa nada el autor no por ejemplo si usted hace una grabación puede poner mis sirena mis angélica mis ropa lo que usted desea si no dejarlo vacío todo y le da a ser no hay problema y ahí se hace el proceso de lo que se llama la exportación y ahora para la evidencia de la tarea 4 profesor le tomo le tomo cap ahí a toda la pantalla completita a toda la pantalla y mándelo al word para que presente su tarea excelente mismo muy bien muy bien sirena muy bien a ver si mis le dívan o me leslie y buenas noches buenas noches colegas una consulta este yo y presentó yo he presentado ya el trabajo de la semana las tareas de la semana en bueno en el momento lo que ha pedido usted pero adicional a eso se va a tener que hacer las otras tareas de cada día si son tareas diarias si ayer justamente lo indicamos son tareas diarias y además tareas semanales es la única bueno son las notas que ustedes van a tener para obtener el promedio entonces cada vez que yo entre a clase no voy a explicar mucha teoría sino voy a decirle hagamos la tarea juntos lo hacemos capturas la pantalla presentas la tarea de ese día y vas a ser feliz y así vamos cumpliendo diariamente me parece que es un cambio de estrategia muy muy interesante la tarea de ayer excelente profesor perdón ayer cual ha sido la tarea ayer no hicimos tareas por ejemplo y ya nos estamos atrasando un poco pero yo sé que nos vamos a nivelar nos vamos a nivelar juntos si estamos cumpliéndolo la semana pasada ya profesor ya gracias listo Miss Fabiola ahora sí Miss Fabiola Verástegui Luna si profe ya lo ya hice la grabación le comparto la pantalla si por favor le comparto la pantalla compártame exacto si 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 ahorita un ratito ay no profe se me hace profesor una pregunta ¿por qué quiero descargar el Word y no puedo descargar? dice no no se puede no no se puede abrir ¿de qué tarea Miss? de cualquier tarea ahí estoy en la ya ¿cómo ven en pantalla? si vemos Miss ya lo hice ya capture ¿cómo capturo? eso es lo que no no a ver en el teclado ah usted tiene el laptop ¿no? bueno en el laptop en la parte derecha hay un botoncito que dice imp imp imprimir pantalla presión una vez no solo una vez presión una vez luego vaya al Word ya tiene que ir a la ola virtual miss entre la ola virtual ¿y dónde está la ola virtual? en el icono de Google ahí entre por favor a la primera ventana ¿a Windows? ahí sí, ahí entre borre la dirección arriba campus arriba arriba donde se pone donde se pone el BW ahí ahí ya ponga campus campus en minúscula campus sí sí campus campus ya puntito punto sinfo c c c i f o no c ahí no, no falta la n de nada sinfo borre esa f ajá sin ya esa fo no, más abajo más abajo no, no, esa no esa no era esa no era no hazla sí, sí, esa es abajo dice campus virtual ahí perfecto very good en la parte derecha arriba dice acceder acceder y ahí mis honoradas le digo cómo descargar mis no, no no acceder en la parte superior derecha mis Fabiola derecha derecha vamos y va a hacerle clic donde dice nombre de usuario usted va a colocar su DNI ya y contraseña también mis Cristina sí la captura de pantalla se copia y se guarda en Word y eso se presenta como tarea exacto yo siempre les voy a poner tareas bien sencillas nada más no les voy a complicar la vida ya exacto ¿no? sí ya ya está ahora vámonos al 46 ¿se acuerda el código 46 que nuestro curso está al lado izquierdo C, B, S hágale clic ahí ya y va a aparecer mi foto baje un poquito una vez que encuentre mi foto ya hay felicidad ya ahí está mi fotito ahí está ahí está un poquito de alegría ahí está excelente baje un poquito baje un poquito un poquito no baje la la barra baje un poquito baje ya siga bajando siga bajando sí más ya ahí le pongo ahí nomás miren por ejemplo me están preguntando profe y dónde están las tareas diarias por ejemplo cuando ustedes entran a la página web a la aula virtual hágale clic Miss Fabiola donde dice sesión online 1 ya martes 23 de noviembre entre ahí ya esa es la respuesta Miss a los que me preguntaron dónde están las tareas diarias baje un poquito más baje baje está muy arriba sí ya tiene mouse ¿no? sí tengo mouse pero no no me funciona excelente con la ruedita del mouse la ruedita la ruedita le ayuda a bajar ay ay claro la ruedita al mouse baja profesor le puedo hacer una consulta ya ya profe a ver ya un momentito Miss Pilar baje baje más baje más baje más baje más un poquito más está muy arriba todavía y ahí mire un poquito más arriba muy abajo un poquito ahí ahí stop bien colegas ahí por ejemplo dice tarea sesión 1 y ahí van a encontrar un word mire Miss ahí dice detalle tarea 1 detalle tarea 1 usted va a descargar este word abre según mis abra miren y lo que les pide en cada tarea de esa semana pasada es por ejemplo mire ahí le está pidiendo cuando se abra un ratito ahí ábralo le hago clip sí por favor miren para la tarea número 1 le está pidiendo crear una reunión en Google Meet acuérdense cuando hicimos una reunión en Google Meet iniciamos el calendar y creamos nuestra reunión esas capturas del proceso que están haciendo lo dejan en ese archivo de word ponen obviamente apellidos y nombres y lo presentan como tarea ¿se entendió? no justamente iba profesor yo esa clase yo entré ya bien tarde porque estuve como en cinco grupos pasados y yo no era de ningún ese grupo hasta que llegué que este era mi grupo puede presentarlo pero no no sé cómo hacerlo porque no interesa ya recuerden también que las grabaciones de las sesiones están en el aula virtual ahí las clases se puede más o menos orientar cómo se crea una reunión en Google Meet mis pilar profesor disculpe pero hoy día ahora es para presentar puede presentar mañana también no puede presentar en estos días estamos dando no se preocupen ya profesor disculpe cuando hacemos la sala Meet por ejemplo yo puedo crear la sala Meet yo sola entonces lo creo y envío la captura ¿cuántas capturas tiene que ser? nada más por ejemplo en una captura usted puede colocar a ver vamos a hacer una trampa disculpe un ratito Fabiola deja de compartir un ratito deja de compartir un momento después yo no voy a volver no se va yo les prometo que no se va deja de compartir profesor una consulta se copia y pega la captura de la pantalla en el Word vamos a hacer una trampilla dejamos de compartir un ratito miren aquí tienen un ejemplo de una tarea 1 ya bueno hay que hacer un poco una trampita miren esta es una tarea 1 que presentó uno de sus colegas no voy a poner el nombre por respecto pero miren presentó una captura del calendar de su calendario y luego presentó su programó una fecha puso matemática progresión el tema lo puso para el día primero de diciembre 8 de la mañana creó bueno no creo ahora así creó un Google Meet y luego capturó esto nada más dos capturas suficiente de demostración y evidencia que usted sabe crear una reunión en Google Meet esa es la tarea número uno ¿qué le parece? la tarea 2 dígame pueden ser también dos capturas claro pueden ser dos los que usted crea necesarios de cada acción que uno realiza puede ser la captura claro que sí la segunda tarea miren es hacer lo mismo pero en Zoom aquí le están pidiendo mira aquí por ejemplo aquí su colega ha creado un tema lo está programando en Zoom ya y bueno ya está una vez que aparece esto es la evidencia que ustedes saben crear una reunión en Zoom tarea número dos la tarea número tres es mucho más fácil la tarea número tres se pide acá tengo un ejemplo yo reviso una por una por si acaso me paso por eso es que me demoro ¿no? a ver la tarea número tres por ejemplo dice que muestres un grupo de WhatsApp ¿no? aquí está presentando mira aquí por ejemplo su compañera o compañero tiene un grupo que se llama Coti Científica y se podría ver ustedes pueden dejar hasta dos o tres más depende ¿no? qué es lo que usted generalmente deja a sus estudiantes en un grupo de WhatsApp nada más es la tarea tres ¿qué les parece? y la tarea cuatro es la que estamos haciendo es mucho ¿no? pero son tareas chiquititas disculpe estamos poniendo muestre su grupo de WhatsApp entonces ahí puedo hacer una captura por ejemplo como trabajo con audios y envío fichas es la captura sí sería mejor porque cuanto más evidencia usted coloque la nota que va a sacar mayor ¿sí? eso sí sería bueno ¿ya? muy bien muy bien colegas ya creo que con el ejemplo ya se han dado cuenta cómo se hace las tareas diarias son tareas chiquitas ¿no? ya está fácil ahora sí está más claro yo pensé que solamente decía la captura de la pantalla donde está la letra y mi nombre nada más no puede no hay que presentar evidencia por eso pensé el proceso de la elaboración profesor sí Miss Tania adelante ya tenemos la captura ¿cómo lo subimos? eso ahí se explicó ahora vamos a explicarlo ahora sí regreso con Miss Fabiola y les enseño cómo se cuelga Miss Fabiola adelante ahora sí puede compartir disculpe el interrumpo ¿cómo hago? comparte su pantalla Miss vamos usted puede yo confío en usted en serio me he vuelto su hincha soy su hincha ahí está ya grabé ya grabé ya grabé profe ya ahora comparto su pantalla Miss a ver a ver mientras va compartiendo Miss Rosana su pregunta es a ver Miss Rosana Villegas sí profesor quería saber usted está escuchando las tareas que tenemos que hacer netamente pantallazos ¿no? pero y la tarea ya y esa tarea que es grabar el video en Zoom y hacer después en YouTube y después eso ¿en qué tarea es? ¿en qué número de tarea es eso? eso es una tarea semanal la tarea semanal involucra muchas cosas ya las tareas semanales son así un poco más fuertes más completo es más completo las tareas diarias son mini tareas para mí mini tareas pero igual se califican ¿no? listo listo Miss excelente ya sé Miss Fabiola muy bien ya hizo la captura ¿se acuerda? presionó el botoncito que le dije Miss Fabiola va a hacer lo siguiente va a irse a la tarea 4 porque supuestamente usted quiere presentar su tarea 4 miren atentos atentos por favor ¿y dónde me voy a la tarea 4? pues profe abajo Miss en el icono de Google ahí exacto entra en la virtual está en la primera ventanita nuevamente el icono de Google esa de ahí vamos esa es la tarea 1 creo que ya se entendió vámonos a la tarea 4 suba un poquito suba un poquito nada más suba un poquito hacia arriba hacia arriba hacia arriba un poquito más un poquito más baja un poquito baja un poquito sí ahí está sesión 2 hágale clic donde dice sesión 2 vamos a la sesión 2 ya perfecto muy bien ya baja un poquito baja un poquito recuerden por cada sesión se están dejando las mini tareas ¿sí? baja un poquito ya baja un poquito miren un poquito más baje por favor un poquito yo sugiero que utilices la ruedita del mouse esa es mi sugerencia un poquito más sí es que no tengo no sabe que no tengo nada para moverlo porque el vidrio no se mueve el mouse ah puede colocar un cuaderno abierto y encima poner su mouse si es que no lo puede eso sería una gran ayuda a mí el papel el papel como que ayuda un poco el video no ayuda para nada ahí les va a complicar mucho ¿ahí está bien? baje más baje más siga bajando ya dígale sesión online 3 donde dice siguiente sección acá así es y vamos hasta el 4 sí vámonos hasta el 4 baje un poquito estamos avanzando estamos avanzando poco a poco los días ¿no? acá está entra miren baje un poquito baje un poquito ya listo bajamos bajamos un poquito más baje bajé un poquito más ya ahí miren por ejemplo ahí vamos a descargar la tarea 4 dice detalle tarea 4 hágale clic por favor en detalle tarea 4 miren ya abra ese archivo de Word que se ha descargado a continuación la 1 no la 4 esa es la 1 no la 4 es que ahí adelante dice este cierre dejar de compartir pero no veo el acá ya lo vi ya lo vi estaba en el lado izquierdo ya ya lo primero que tiene que hacer arriba dice habilitar edición para que pueda pegar si no no le va a dejar hacer nada habilitar ah ya ya está la cinta amarilla hágale clic ahí eso es lo primero que tienen que hacer ya ya miren observen colegas habilitar edición ahora donde dice apellidos y nombres ahí usted escriba sus apellidos y sus nombres ya mientras va escribiendo su apellido y nombre creo que hay una pregunta misma aruja Vázquez misma aruja hola profe yo necesito ayuda ¿no? vamos a abrir el Word si le profesor quiero hacer mi pregunta ya profe coleguita su favor yo dejé antes que quiero terminar esto porque me estreso ya mis vamos vamos con mi Fabiola ahorita seguimos regrese la audacil abajo esta audacil ya 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 haga una captura con la tecla que le mencione una captura presione una vez el botón lo presionó ya ya lo presionó listo si regrese al Word regrese al Word abajo está el Word el Word está abajo abajo ahí más abajito está ahí ese W es ya entre la tarea 4 la 1 no la 4 esa ya ya está donde dice deje su captura aquí hágale clic debajo y haga clic derecho ahí clic derecho ahí ahí suéltelo ahí clic derecho derecho y luego pegar clic derecho y pegar donde dice pegar clic derecho el mouse el botón derecho clic derecho ya no pero dentro del documento no afuera clic derecho ahí pegar el icono con una bueno es un icono con un papelito en el medio ahí no más arriba abajito no cortar copiar opciones de legado ahí ahí clic ahí ahí ¿qué hago? hágale clic en esa opción ¿cuál? derecho izquierdo no, no el normal ya listo muy bien ya lo pegó gracias todavía un ratito todavía no un ratito un ratito un ratito todavía por favor guarde ese archivo guárdelo vaya archivo arriba dice archivo guardar como archivo guardar como ¿dónde está eso? en la parte en la parte ¿dónde pongo? ¿de acá? en la parte izquierda dice guardar como en la franja azul ya ya está listo ya abajo dice examinar examinar ya listo usted lo va a dejar en el escritorio recuerde siempre sus tareas lo va a dejar arriba dice escritorio en el lado izquierdo arriba dice escritore haga clic y luego guardar ¿dónde está guardar? ah ya ya pronto ya miren colegas una vez que ya tienes tu archivo guardado va a cerrar ese Word ya ciérrelo porque ya está guardado en la X arriba es la X para todas las capturas igual se guarda en el escritorio sí para tenerlo ahí acá me ha salido otra vez desea guardar cancelar cancelar ya ahora ya tenemos el Word de la tarea ahora lo queremos presentar Miss vamos al aula virtual ya falta poco Miss el código del Google Chrome aula virtual ya acá muy bien ¿dónde presento la tarea? en esa manito en esa bendita manito que aparece con un papelito hágale clic ahí por favor Miss dice tarea 4 podcast tarea 4 podcast ah ya tarea 4 adiós ya todas las tareas colegas siempre se guardan ese icono ok ya baje un poquito Miss baje un poquito baje 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 un poquito Miss un ratito pero que se me va y acuérdense de ese botón azul que decía agregar entrega acuérdense del botón azul agregar entrega sí agregar entrega perfecto agregar entrega ya listo y lo que tiene que hacer es colocar su archivo ahí y eso es todo baje un poquito más un poquito más bajamos bajamos muy bien hágale clic en ese en ese bendita flechita azul que está en el medio ahí un clic sí ya los demás están observando ¿cierto? ya seleccionar archivo seleccionar archivo sí profesor seleccionar archivo muy bien listo pregunta inocente sí pregunta ¿dónde está su tarea en el escritorio? en el escritorio acá ¿cómo se llama su tarea? tarea 4 hágale clic en el escritorio ahí está tarea 4 ya abril abril ya esperamos un ratito abajo dice subir este archivo subir no guardando subir este archivo ya subir este archivo vio que ya apareció ahí el icono de Word ¿sí? y guardar cambios todavía no termine guardar cambios una vez que le ha dado clic en guardar cambios todo es felicidad lo hice lo hizo baje un poquito desde acá desde Breña le voy enviando un aplauso virtual baje un poquito por favor baje listo ya está un aplauso muy bien excelente ha hecho la clase toda la clase colegas así todos vamos a hacer una hora hacen su tareita muy bien ay gracias profesor de verdad le agradezco infinitamente claro que sí nosotros siempre pensamos en los estudiantes que tienen necesitan mayor apoyo es lo que yo creo ¿no? muy bien vamos a terminar porque me queda un minuto tienen preguntas creo su manito levantada Miss Mirta adelante Mirta Mirta mi banco Miss Mirta Miss Mirta Miss Mirta le queda un minuto bueno creo que no si de tener presentación quería preguntar como le hago le voy a contar al audio de hecho mi audio ya ah ya hágale corto su pantalla por favor mi maruja por si acaso mi segunda clase es a las 7 y 30 así que por ahí que puedo pasarme un poquitito ya mismo ya mismo ¿qué es lo que va a hacer? del centro usted va a sombrear la parte en que está incorrecta a ver por ejemplo haga un clic en algún momento ¿en qué parte está mal? este ya bueno yo voy a hacer esta es una prueba ¿no? una prueba exacto una prueba hágale un clic ahí y seleccione hacia la derecha arrastre ya está imagina que hasta ahí nomás imagina que esa partecita hubo un error no sé ladró el perro cualquier cosa pasó un temblor no sé entonces usted presiona la tecla suprimir del teclado y esa parte se elimina suprimir vamos suprimir ya está ¿ve? y todo se corta de esa manera edita ¿le parece todo bien? profe ¿dónde está la letra suprimir? la tecla en el teclado eso es todo ¿no? y acá ya yo lo puedo eso es todo ya profesor una pregunta por favor anoche yo le vié mi video pero parece que lo he enviado mal porque según todo el proceso que usted acaba de mencionar no lo he seguido así no sé si le puede dar una miradita porque yo cuando lo hablo sale la imagen del video la verdad que tengo más de 100 100 videos que revisar estoy poco a poco son 3 grupos que me han asignado estoy avanzando ahí profesor ahora sí lo que pasa es que grabé el audio y no se escucha no se escucha lo que se ha grabado a ver comparto su pantalla y con Miss Mirta y Miss Honorata estamos terminando nuestra reunión comparto su pantalla Miss Mirta por favor cuando estamos en mi no nos permite grabar profesor aunque sea un audio de whatsapp no permite tenemos que salir no creo estoy compartiendo profesor se refiere por el micrófono Miss sí me ha hecho excusa puede ser puede ser o sea haga la prueba cuando termine la reunión grave con su micrófono y ahí probablemente sí funcione tiene mucha razón Miss ya ok ya ahora sí Miss Miss Conorata Villanueva por favor ay profe voy a compartir sí Miss Conorata a ver a ver y vamos y vamos terminando ¿sí? listo 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 Miss cuál es su ajá cuál es su pregunta ya quisiera es abrir el board y no me permite ya a ver hágale clic por favor hágale clic ya en la ajá ya mire cuando usted quiere descargar hágale clic donde dice no se puede descargar ese es un bloqueo que le está haciendo el programa internet y acá mismo hay unos tres puntitos no sé si lo puede ver hay hágale clic en eso y conservar a ver conservar conservar este archivo se puede descargar de forma segura y abajo dice ya lo que pasa mantén lo que pasa que usted está utilizando el google perdón el internet el microsoft age no tiene el google chrome instalado Miss en su máquina sería bueno que le instale porque vamos a necesitarlo para los demás aplicaciones que vienen ya mire a ver facilito y como eso terminamos hágale una pestañita nueva por favor ajá y ponga google chrome google ahí escriba google chrome google chrome google google sigue escribiendo google chrome ch ch ahí está el primero ya entra ahí ya y luego hazle clic ahí por favor ya la primera descargar google chrome la primera ahí acá sí sí por favor listo abajo dice descargar chrome descargar chrome por favor abajo perfecto no me diga que no le va a querer descargar ahí sí sería no la verdad que es ahí está abrir archivo salió donde dice abrir archivo arriba donde está su no no arriba donde está el icono con una flechita con un que al costado de un de donde está un hombrecito arriba donde está minimizar maximizar cerrar hay un cierto no más arriba más arriba un poquito arriba a la derecha ahí hágale clic ahí no 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 acá ahí clic ahí suba un poquito porque está muy abajo suba 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 abrir archivo abrir archivo ahí por favor colegas vamos terminando muchas gracias me voy despidiendo solo me quedo con mi sonorata y nos vemos el día de mañana les prometo que sigo voy a seguir calificando sus tareas semanales no se me preocupen por favor excelente mis angelica muchas gracias muy buenas noches yo me quedo con gracias profesor un gusto cuídense mucho Dios me los bendiga gracias profesor hasta mañana hasta mañana me quedo con mi sonorata para ayudarle el resto ya podemos ir en paz muchas gracias cuídense mucho Dios los bendiga no vemos a ver mi salió algo mi sonorata salió no no a ver otra vez abrir archivo está bloqueando no qué raro ya me dice quieres permitir que esta aplicación haga cambios sí todo permítale todo ya está mire ahí le va a instalar el google chrome es un navegador mucho más ágil que este programa el microsoft age y ahí va a entrar con su sesión y va a hacer todo lo que estamos haciendo hay que termine descargar mis y se le pide instalar instálelo sí qué le parece bien me voy retirando porque tengo que irme al otro el microsoft age que la la